Bienvenidos a este nuevo video en donde te voy a enseñar cómo pasar tus stickers de Telegram a la aplicación de WhatsApp en muy pocos pasos. Así que si te interesa este video, quédate que comenzamos. Algo que me gusta de Telegram es que tiene infinidad de paquetes de stickers y la verdad tienen movimiento, se ven muy bien, pero no son compatibles con WhatsApp. Así que si ves un sticker en Telegram, lamentablemente tendrás que buscarlo aparte para WhatsApp. Por ejemplo, este sticker me gustó, es de Goku, pero no hay manera de que yo pueda guardarlo para utilizarlo tal vez en WhatsApp. La manera de pasar stickers de Telegram a WhatsApp es muy sencilla. Nos vamos a Telegram y aquí vemos este sticker de Goku que a mí me gustó mucho. Sin embargo, al darle clic para guardarlo, solamente me lo puede guardar en Telegram y yo lo quiero en WhatsApp. Lo que vamos a hacer es tomar una captura de pantalla y listo. Ahora vamos a editar esta captura de pantalla. Le damos clic en este pequeño lápiz que está aquí y listo. Ahora vamos a recortar nuestra imagen del tamaño del sticker o de Goku solamente. Recortamos todo lo que no nos sirva y listo. Ya está aquí un sticker. Le damos clic donde dice guardar. Una vez guardada la foto podemos salir de la aplicación de galería. Ahora abrimos la aplicación de WhatsApp y nos vamos a cualquier chat. En la parte de stickers le damos donde dice crea tu propio sticker. Usar una foto o con IA. Usar una foto. Y ahora solamente seleccionamos la foto que recortamos. La tenemos con contorno o con su cuadro de color original. Vamos a dejarla con contorno y listo. ¡Perfecto! Ya tenemos el sticker de Telegram en WhatsApp. Le damos clic y podemos guardarlo en favoritos. Como te puedes dar cuenta es el mismo sticker. Así que ya lo ves. Es muy fácil pasar tus stickers de Telegram a WhatsApp en muy pocos pasos. Si te gustó el video suscríbete, dale like y compártelo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete!